Va avanzando, ya se está poniendo todos los que son los perfiles en las paredes para luego aplicar el revestimiento. Bueno, considerar que también se están retirando las imágenes del costado de la iglesia, las imágenes religiosas, el diacruci por todos estos arreglos, así que bueno, considerar que la parroquia está en arreglo y obviamente no está la limpieza necesaria, el lugar está como clausurado, pero bueno, es la manera también de avanzar en esta obra de construcción y de restauración. En cuanto a las actividades meramente religiosas y horarios de celebraciones para lo que serán estos próximos días, ¿hay algún cambio? ¿Sigue todo como estaba? Sigue normal, lo que está programado en los avisos parroquiales se está desarrollando. Bueno, la misa tanto el día de hoy como el viernes a las 7 de la tarde, el jueves por la tarde de 19 y 30 a 21 horas, la posibilidad de acercarse a confesar, que voy a estar aquí en el escritorio de la parroquia para atender a las personas en confesión. El día viernes por la mañana, también la atención sacerdotal, consultas, bendiciones de 10 a 12 del mediodía, en el Salón Grande de la Inmaculada. Y bueno, el viernes es un día importante para nuestra parroquia, no sólo porque se celebra la Virgen de Fátima, que es la copatrona de la parroquia, sino también porque ese día la misma parroquia cumple 160 años, por eso en la misa de las 19 horas vamos a celebrar a la Virgen de Fátima y de una manera especial realizar esta acción de gracias por este camino recorrido que no son pocos años. Padre, ¿le parece pertinente entonces echa la invitación a toda la comunidad si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, el fin de semana, bueno, los horarios de las Santas Misas son los normales en las distintas comunidades. El Evangelio según San Juan. Durante la última cena Jesús, después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. «Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes, los unos a los otros. En esto, todos reconocerán que ustedes son mis discípulos en el amor que se tengan los unos a los otros». Bien, el Evangelio central es la invitación a vivir el mandamiento del amor, pero Jesús va como anticipando a sus discípulos, bueno, su condición de resucitado que va a ascender a los cielos y va a prometer el Espíritu Santo. Por eso preguntarnos si estamos caminando con los demás en el verdadero mandamiento del amor, en comunidad, y si hemos a veces preferido justamente el otro camino incorrecto, el aislamiento, el egoísmo, porque Jesús el resucitado con su potencia de vida solo está donde hay un amor fraterno. Por eso invitar desde el Evangelio, desde la Palabra de Dios a vivir este verdadero amor fraterno. Finalizo con una pequeña oración de cierre. «Señor, nosotros sabemos que solamente podemos amar a los demás como Tú lo hiciste, si Tu amor sobrenatural se hace presente en nuestra vida, si se transforma y nos moviliza con la fuerza de Tu amor. Por eso te pedimos y te rogamos, enséñanos a cumplir Tu mandamiento del amor». Bueno, la bendición para todos ustedes en esta semana que estamos transcurriendo.